Te invitamos a disfrutar este programa especial con motivo de la Semana Santa. En esta ocasión con un contenido musical y de testimonio. El Señor tiene el control absoluto. Pues el Señor es muy temprana edad. Arita. Melody Astacio. Leni Tartel. Jairo Frías. Juan Alcántara. Por tu canal 4RD. Televisión de todos. Televisión de todos.